Muchas personas suelen creer que los remedios caseros son parte de los primeros auxilios. Sin embargo, no todas las costumbres o remedios nos ayudan a solucionar el problema y se suelen cometer muchos errores. Algunos de los remedios caseros, como aplicar barro en las picaduras de avispa, poner la cabeza entre las piernas en caso de mareo o utilizar pasta dental para las quemaduras, por mencionar algunos, no son tan efectivos como a lo largo del tiempo se ha creído. Algunos de los remedios o curas caseras transmitidas de generación en generación, en algunos casos, no pasarían un ensayo clínico. En otras palabras, son erróneas, no aportan soluciones y por el contrario, pueden empeorar la situación. Por ello, es esencial que todos aprendamos la importancia de conocer sobre primeros auxilios.